Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. Ahora cantemos con una A. Me gusta camar, 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 manzanas y bananas. Me gusta camar, 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 manzanas y bananas. Ahora con E. Me gusta quemar, 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 mencenes y venenes. Me gusta quemar, 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 mencenes y venenes. ¿Qué tal si lo hacemos con I? Me gusta quimir, 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 mincinis y bininis. Esta vez lo haremos con O. Me gusta comor, 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 monzonos y bononos. Ahora con U. Me gusta comor, 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 monzonos y bononos. Me gusta comor, 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 monzonos y bononos. Muy bien hecho. Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. , ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina